¿Quieres tener algo que te ayude a defenderte de policías abusivos, de infracciones injustas, de corralones injustos? Pues mira, quédate en este video y te digo de volada. Te conviene, te conviene. Es algo que todos pueden traer. ¡Qué tranza, banda de YouTube! Hace unos días subí un video de unos oficiales de policía. Sí. Sí, sí, me voy a parar. ¿Cuántos votos te llevas? Tres, carnaz. Dos y el de la camioneta. Y una de las preguntas recurrentes era justo el tema de que si no me habían detenido porque me vieron la cámara. Esta cosita que ven aquí es una cámara de acción. Que yo fijé al casco que empecé a utilizar para grabar mi día a día, ¿no? Los motoblogs que hago. Entonces sí, es un elemento disuasivo para los oficiales y para seguramente algunas personas de lo ajeno. ¿Y esto por qué? Porque al final dicen, wow, está grabando, ¿no? Y es más funcional que el teléfono móvil. ¿Por qué es más funcional una cámara de acción? Porque el teléfono móvil, fíjense, cuando tú comienzas a grabar, tú tienes una extensión de ti. Es decir, se interpreta, se lee como si fuese un arma, como si fuese algo, ¿no? Imagínense que está aquí, ¿no? Un oficial. Vamos a ocupar este letrero. Señor oficial. Yo lo comienzo a grabar. ¿Y si ven la diferencia? ¿Si ven la diferencia entre grabarlo así y grabarlo directamente con el casco? ¿Qué sucede? Las personas se sienten más intimidadas por el celular. Además lo sacas y empiezas a grabar. Cuando la cámara de acción la traes pegada al mentón, o la traes pegada a un costado, o la traes pegada acá arriba en el casco. Es como si ya fuera parte de ti. Es como si ya fuera algo que tú traes integrado a tu persona. Entonces, desde que te pararon, saben que están siendo grabados. O sea, empiezan el protocolo porque ya ven que hay un registro que se va a mantener desde el inicio. Aquí hago un paréntesis. ¿Quieren que haga un review de mi cámara? Dejen en los comentarios muchos comentarios. Denle like y hacemos un review de la cámara. Entonces amigos, la cámara de acción como tal, si sirve como un elemento que disuade a los oficiales. No quiere decir que en automático ya no van a hacer su función. Ustedes han visto en mi canal que tengo por un lado una situación negativa utilizando la cámara y sabiendo ellos que estaban siendo grabados. Y otra muy positiva trayendo la cámara. Entonces, no es un tema de que la cámara en automático los va a limitar o va a evitar que no te hagan una infracción. Yo creo que es un elemento de registro que te sirve a ti para documentar todo el procedimiento que se está haciendo. Y de ser necesario, se hace una denuncia en los canales que son adecuados. Entonces, si es muy importante que compres una cámara de acción, la que quieras, pero que tengas un registro. Un registro de lo que se está pasando. Es muy, muy importante. Imagínate que te avienta un automóvil. Imagínate que pasa un accidente y tú ves qué pasó y le están echando la culpa a otro. O sea, también podrías apoyar a otro. Imagínate que te detienen y no hacen el protocolo que corresponde a los oficiales. Pues tienes un elemento para comprobar que no se hizo. Ahora, es muy importante que tengas una cámara de acción. Como ya te dije, es algo que ya deberías de considerarlo dentro del paquete de motocicleta, equipo de seguridad, casco, guantes, chamarra, etc. Y obviamente, pues una cámara de acción que te ayude a documentar tu día a día. No se te olvide cargarla. No se te olvide encenderla. Por Dios, a veces se nos olvida. A mí ya no tanto porque regularmente estoy grave y grave, ¿no? Pero si haces una denuncia, es la única manera con la cual te vas a poder defender elemento documental. Algo que se registre. De principio a fin, no hay manera de proceder una denuncia que salga a tu favor. ¿Por qué? Porque si no hay del principio al fin, hay un hueco. Podría haber pasado cualquier cosa. No sabes si hicieron de palabras, no sabes si se aventaron, no sabes si... O sea, no se sabe nada. Si quieres tener seguridad de que tu denuncia tenga mayor probabilidad de que avance, documentalo con una pequeña cámara de acción. Regresando al video. Yo creo que los oficiales no se sintieron intimidados por la cámara. En verdad, yo no sentí, no vi micromovimientos en sus rostros como Ay, no mames, trae una cámara, güey. Dile esto. No, la verdad no. O sea, ellos siguieron su protocolo de acuerdo a la situación y listo. Yo tenía un registro y ellos hicieron el procedimiento tal cual lo tienen marcado. Imagínate también que te bajan de tu moto. Pues tienes algún elemento visual, ¿no? A lo mejor unos segundos y te quitan el casco y todo, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Pero pues al final tendrías un elemento como de registro documental, ¿no? ¿A cuántos ha pasado? Y hay varios videos donde los graban y ven a la rata y pues se han encontrado denuncias o se han hecho procedimientos. Entonces, te puede servir, te puede salvar en algunos momentos. Entonces, amigos, espero este video te haya gustado. Si quieres un review de la cámara, ya te dije, comenta, dale like, comparte y pues con gusto te hago un review de la cámara. Pues puedes tener un registro bueno, bonito y barato como el Pozos. La cámara te va a servir más allá de que grabes motovlogs o no. Eso es, ahorita no es relevante. Lo relevante es que tengas un registro documental de lo que pasa. O sea, no te cuesta mucho, son cosas muy económicas. Si también quieres que te diga cuáles son los elementos que tú necesitas considerar para comprar una cámara buena, bonita y barata, déjame tus comentarios aquí abajito en la caja de comentarios y con gusto. Si ustedes quieren, hacemos un análisis de qué necesita una cámara para que tengan la calidad necesaria y se vean mamalones sus videos. Bueno, amigos, yo me despido. Como ya saben, soy su hermano Biker, el Pozos. Y nos estamos viendo en otra aventura más sobre dos. Ruedas. Adiós. Por cierto, por cierto, también se me olvidaba cosa importante. No debes nunca, nunca de dejar de leer el reglamento, pues obviamente vigente de tu ciudad, ¿no? En el caso de la Ciudad de México se hizo una modificación el día 19 de marzo del 2019. Pero además se empezó a implementar ese ajuste al reglamento de tránsito el día 22 de abril para que tengan conocimientos. No solamente documentar, sino también saber qué es lo que nos toca como bikers y qué es lo que no nos toca como bikers. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, pues ni modo. A leer y pues a respetar. Vale. Bye.